La cama, me llego muy tarde, yo ya dormí, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me arreglar la vida. La cama, me llego muy tarde, yo ya dormí, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me arreglar la vida. La cama, me llego muy tarde, yo ya dormí, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños. La cama, me llego muy tarde, yo ya dormí, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños. La cama, me llego muy tarde, yo ya dormí, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños. La cama, me llego muy tarde, yo ya dormí, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños, otra vez que me quedo con baños. Me cansé esperar, recostar en la cama Hay una sesión, que yo me indica un día Yo se me indica, ya sé yo suena llenar Hay una sesión, que yo suena llenar Se tu vaina, ya se me muerdo en paz Me cansé esperar, recostar en la cama Me cansé esperar, recostar en la cama